Por la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en esta 74ta legislatura y que en el marco de las festividades del Día del Maestro tienen a bien realizar este merecido reconocimiento a quienes forman parte fundamental de esta importante labor social. A las escuelas públicas formadoras de docentes y a los maestros que se han destacado por su trayectoria y mérito docente. Como primer punto vamos a presentar a quienes nos acompañan en la Mesa del Presidio. Se encuentra con nosotros el diputado José Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva. De igual manera está con nosotros el diputado Fermín Bernabé Baena, presidente de la Junta de Coordinación Política. También nos acompaña el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación. También nos acompaña la diputada María Teresa Mora Cubarrubias, ella es integrante de la Comisión de Educación. De igual manera nos acompaña el diputado Octavio Ocampo Córdoba, integrante de la Comisión de Educación. A continuación voy a ceder la palabra al diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, como presidente de la Comisión de Educación, para que dé seguimiento con el orden en el programa. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas los que hoy nos honran con su presencia, en especial a los condecorados maestros, Ciro, Francisco, José Humberto y sobre todo a las escuelas normales públicas de Bichoncón. Agradecemos la presencia destacada de funcionarios federales que el día de hoy nos acompañan. Le damos la más cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, diputada Adela Piña Bernal. Gracias, diputada. Agradecemos la presencia del diputado Carlos Torres Piña, también del Congreso de la Unión. Gracias, diputada. Sobre todo a mis compañeros de la 74ª Legislatura, diputada Sandra Luz Valencia, gracias. Diputada Brenda Fabiola Prado de Piedra, muchas gracias. Diputada José Hernández y diputado Antázar Gaona. Gracias a todos los compañeros por asistir hoy. Como primer número vamos a recibir a la diputada Mayela Salas. Perdón, diputada. Le damos la bienvenida también a la diputada Mayela Salas. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la mesa directiva, diputado José Antonio Salas Valencia. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer sobre todo la presencia de todas las maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy aquí en el Congreso del Estado. Es su casa, el Congreso, y bienvenidos al mismo. A los medios de comunicación, también que cubren todas las actividades de este poder legislativo y que, por supuesto, ya los vemos también como de casa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mis compañeros integrantes, diputados de esta 74ta legislatura, particularmente a los integrantes de la Comisión de Educación, muchas felicidades también por este evento. Para nosotros realmente es importante festejar el Día del Maestro. Yo creo que, antes que nada, también saludo la presencia de los diputados federales, diputado Torres Piña, y de la presidenta de la Comisión de Educación, diputada, bienvenida aquí al Congreso del Estado y bienvenida a Michoacán. A nosotros les decía, es importante este Día del Maestro. Por supuesto, la labor tan agradable que tienen en las aulas para preparar a nuestros niños y niñas, quienes lo hacen en un nivel primaria, que sobre todo sabemos que es la parte de formación del ser humano. Yo creo que todos quienes estamos, cuando estamos en la primaria, es la parte inicial, que sin duda es la parte donde nos formamos, donde casi al igual que estar en nuestra casa, es la parte donde el niño, el ser humano, cuando empezamos a tener nuestra preparación y lo que casi, dicen, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y evidentemente, ahí es cuando también nosotros les agradecemos mucho a nuestros maestros por formarnos desde pequeños. Pero bueno, sin duda también sigue la preparación en un nivel secundaria, en un nivel a lo mejor de preparatoria y sin duda de profesional. Y que también les agradecemos a todos ustedes, a quienes forman michoacanos y michoacanas comprometidos, realmente con su comunidad. Sin duda, sabemos que existen maestros de convicción, maestras de convicción, y que evidentemente también uno como alumno aprende bastante de ellos, como persona, pero también como profesionistas. Yo creo que por eso, el Día del Maestro, todos nos acordamos siempre, así como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro. Porque sin duda es con quien convivimos, con quienes compartimos conocimientos, con quienes nos dejan algo para la vida, y sin duda, felicidades a todos ustedes. Hoy estamos aquí, en este evento, precisamente, por iniciativa de un compañero, de un amigo, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, el diputado Antonio Madriz. El diputado Madriz, como profesor normalista, me solicitó personalmente el apoyo institucional del Congreso del Estado, a fin de poner en alto la figura del docente, del maestro, mediante la entrega de reconocimiento al mérito docente Michoacán 2019. Ante dicha solicitud, quiero decirles que el Congreso del Estado, no solamente lo recibe con gusto y respeto, sino que hacemos público nuestro reconocimiento a todos los maestros y maestras comprometidos con su profesión, y por supuesto, con todos los michoacanos y michoacanas. Las distinciones que hoy entregamos son muestra de que los diputados coincidimos y reconocemos la trascendencia de la labor educativa, especialmente en las zonas marginadas de nuestro Estado. Dichas distinciones son una forma de destacar la importancia que tiene la educación pública en el desarrollo de cualquier sociedad, pero sobre todo, por las posibilidades de vida de miles de niños y de niñas. Por eso, hoy no solamente los reconocemos, sino que los felicitamos por seguir un camino en el que deben anteponer el bienestar de sus alumnos y alumnas al bienestar propio. Sepan que su decisión de vida, de sacrificio y de entrega al prójimo, merece todo nuestro respeto. Muchas gracias, muchas felicidades a todos y éxito, como siempre, lo han tenido en sus hablas en el aprendizaje de sus hijos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Damos la bienvenida al diputado José El-Equigua-Equigua de esta 74ª Legislatura del Congreso del Estado. Bienvenido, diputado. Gracias. Enseguida, escucharemos las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Fermín Bernabé Baena. Gracias. Muchas gracias. Felicitar a esta Comisión de Educación, a sus integrantes, al diputado Antonio Madriz, a nuestro presidente de la Mesa, Antonio Salas, a la diputada Tera, al diputado Octavio, por reconocer el trabajo arduo, por reconocer el trabajo en Michoacán de aquellos formadores de estructuras educativas, de las instituciones. Nos da mucho gusto, de veras, para nosotros, como Congreso, como legisladores. Cuando tenemos este tipo de eventos, la verdad nos emociona, nos fortalece de que tengamos hombres e instituciones muy fuertes en Michoacán, hombres de talento, hombres de conocimiento y que han entregado su vida al trabajo educativo. Me refiero mucho a nuestros amigos, al profesor Ciro, Ciro Constantino Álvarez, de veras, nuestro aprecio, mucho trabajo, que ha educado parte de su vida en la cuestión educativa. Igual para el maestro, profesor Francisco Bautista, para José Humberto, Joaquín Encinas, y para las instituciones que hoy reciben, y que no voy a nombrar, porque yo creo lo va a nombrar la comisión, quien reciben este reconocimiento. Este Congreso responde con el empuje y entrega que las normales en Michoacán han depositado en el desarrollo social de la entidad. Para nosotros, como diputados, para mí, es un gran honor ser testigo del nuevo escenario que se construye para mejorar así la educación en Michoacán y el país en general, a través de la reforma educativa. Propuesta por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hago énfasis en este importante suceso, debido a que en dicho esquema se plantea el fortalecimiento de la educación normal del país, y por eso refleja el compromiso que se tiene con el desarrollo de la educación en México. por el momento reciban un cordial saludo de todos los diputados y las diputadas de esta 74ª legislatura. Felicidades a las personas que reciben este reconocimiento y a las instituciones públicas. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias señor diputado. Enseguida y previo a la entrega de reconocimientos vamos a ceder la palabra a la diputada Tere Mora Covarrubias que nos dará unas palabras. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Honorables integrantes del presidio, compañeras y compañeros diputados de la 74ª legislatura, diputados del Congreso de la Unión, apreciables maestros, maestras, les enviamos también un caluroso saludo a los maestros que en este momento se encuentran en las aulas, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos todos. Altamente emotivo nos resulta llegar junto a todos ustedes a la celebración del Día del Maestro. El maestro que nos ha llevado por el camino del conocimiento de la formación cívica y patriota merece no solo uno sino muchos homenajes. Pero si hay una actividad más noble y altruista de ser maestro es sin duda la formación de profesores y maestros en nuestras escuelas normales. hacemos un respetuoso y vigoroso reconocimiento al movimiento normalista por haber sido y seguir siendo la columna vertebral del sistema educativo mexicano. Quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar al pueblo de Michoacán ante el órgano legislativo asumimos y cumplimos el compromiso de trabajar siempre junto a ustedes para entregar leyes justas precisas que les faciliten la ardua tarea de seguir transformando a la sociedad mexicana. Guiados por ustedes aspiramos a la definición del nuevo México crítico consciente contestatario que no acepte verdades preestablecidas que use todos los instrumentos del conocimiento que ustedes le entreguen para vivir en su entorno con dignidad humana. Saludamos con cariño a nuestros maestros rendimos homenaje al movimiento normalista feliz día del maestro me orgullece también compartirles que soy maestra al igual que todos ustedes muchas gracias así que tengan un gran gusto y pues sin más preámbulo vamos a dar paso a la esencia de este programa que preparamos como reconocimiento a todos los que se postularon para la entrega de esta medalla pero sobre todo a las normales y al centro de actualización del Magisterio de Michoacán damos la bienvenida también a la directora Aida América Gómez-Béjar directora de la Escuela Normal Superior de Michoacán bienvenida maestra Iniciaremos con el profesor Ciro Aida América Gómez-Béjar Aida América Maestro profesor Francisco Bautista Ramírez, muchas felicidades. Enseguida viene el Centro Regional de Educación Normal, Licenciatura en Primaria y Secundaria con especialidad en telesecundaria, por medio del Maestro José Antonio Bautista. Damos la bienvenida al Centro Regional de Educación Normal, Licenciatura en Preescolar, Maestro Miguel Ángel Cruz Fílico. A la Escuela Normal Urbana Federal, profesor J. Jesús Romero Flores, a través del director Andrés Pedro López, a la Escuela Normal Indígena de Michoacán, a través de su director de Educación Física, su director Francisco Javier Torres Zambrano. A la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, profesor Serafín Contreras Manso, a través de su directora, Gabriela Santillán. Al Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán, director Rafael Mendoza Castillo. Bienvenido, maestro. Gracias. La Escuela Normal, rural Vasco de Quiroga, no llegó al director o algún representante que a nombre de la Escuela Normal pueda recibir un fuerte aplauso para la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, iniciativa Michoacán. Muchas felicidades a nombre de esta comisión para esta Normal Rural. Le damos por último el reconocimiento a la Escuela Normal Superior de Michoacán, a través de su directora, Aida América Gómez B. Muchas felicidades. Un aplauso a todos y todas los ciudades contemporáneos y contemporáneos en este día que se presentan el Templo al Día del Magisterio. Damos la bienvenida a los ex directores que nos acompañan de las diferentes normales del Estado, en especial a los de la Normal de Educación Física, aquí presentes. Hoy respaldando a esta... Maestro Mario, director de la DGESPE, reconocemos el trabajo arduo que ha venido haciendo en pro del normalismo de Michoacán y hoy, si me permite, queremos reconocer en este trabajo a través de un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos hoy a este Estado de Michoacán y de forma moderada la DGESPE de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Continuando con el programa, a continuación vienen unas palabras de felicitación a los merecedores del reconocimiento a cargo del diputado Octavio Ocampo Córdoba, quien a su vez, clausurará este evento titulado Entrega de Reconocimientos al Mérito Docente Michoacán 2019. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto hoy poderla saludar, saludarlos con todo aprecio. Diputado Antonio de Jesús Madrid, presidente de la Comisión de Educación, amiga y compañera diputada Tere Mora, integrante de la Comisión de Educación, compañeras y compañeros, diputados integrantes de la 64ta Legislatura, amigas y amigos, diputados federales que hoy nos acompañan, a los profesores que hoy reconocemos, se han distinguido en la labor magisterial, en su vocación de servicio, por su eficiencia y el papel que tienen en la transmisión de valores morales y éticos tan necesarios hoy en la actualidad para nuestra sociedad. Maestro Ciro Artemio Constantino Álvarez y maestro Francisco Bautista Ramírez. Asimismo, quiero saludar a los representantes de las instituciones educativas que han destacado por su labor educativa, científica, el impulso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas, contribuyendo con nuestro entorno social, las instituciones públicas formadores de docentes, de nuestros queridos maestros y maestras, al Centro Regional de Educación Normal, licenciatura en primaria y secundaria, con especialidad en telesecundaria, al Centro Regional de Educación Normal, licenciatura en preescolar, a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, a la Escuela Normal Urbana Federal, al profesor J. Jesús Romero Flores, a la Escuela Normal Indígena de Michoacán, a la Escuela Normal de Educación Física, a la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, profesor Serafín Contreras Manso, a la Escuela Normal Superior de Michoacán, al Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, a nuestros funcionarios de la Secretaría de Educación Pública Federal, que hoy están aquí con nosotros, y por supuesto, a quienes son parte de la Secretaría de Educación en el Estado, bienvenida a todas y todos, a los alumnos y a las alumnas que hoy acompañan este evento, de las distintas escuelas normales, a nuestros amigos de los medios de comunicación, y a todas y a todos. Hoy la 74ta Legislatura, a través de la Comisión de Educación de este Congreso del Estado de Michoacán, reconoce a nuestros profesores, a las instituciones educativas más destacadas en el marco del Día del Maestro y en el marco de la entrega de la medalla al mérito docente. Quien vive sólo para sí, vive para el mortal más mezquino del mundo. Sólo aquel que vive para los demás, podrá ser llamado maestro. Porque gran verdad nos supo expresar Henry Adams, un maestro trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. Luego, un maestro es un sembrador de eternidad, un profesional que da, que siempre da, y que no se cansa de dar. Felicito hoy a las profesoras y a los profesores por su labor. Aprovecho la ocasión también para hacer un llamado para dignificarlo. Lo digo muy sinceramente, el maestro es el apóstol de la cultura y de la educación. Es el maestro el que con paciencia nos acerca con lección a las fuentes del saber. Es el maestro quien ilumina constantemente con la luz del conocimiento al espíritu y a la mente del estudiante. Nosotros los mexicanos, desde 1918, celebramos el Día del Maestro. A nivel nacional, la presea que se entrega es la que lleva el nombre de José Vasconcelos, nombrado maestro de América. Ha sido reconocido doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la de Chile, Guatemala y otras nacionalidades y otras naciones, perdón, latinoamericanas. A nivel local, en Michoacán, además de la medalla que hoy otorga el Congreso del Estado, también la Secretaría de Educación reconoce con la condecoración presidente Lázaro Cárdenas a los maestros con 50 años de reciencia y con el reconocimiento reformador Melchor Ocampo a los que cumplen 30 años. Es decir, los michoacanos tenemos un compromiso muy sentido con los maestros porque su labor es fundamental para nuestro Estado. La dedicación de los profesores, Ciro Artemio Constantino Álvarez, director de Educación Artística y Desarrollo Cultural, el maestro Francisco Bautista, director del grupo Purembe, es un experimentado músico que ha logrado llevar con orgullo la música purépecha a lugares tan lejanos como China. El reconocimiento y prestigio ganado es fruto de muchos años de constancia y labor en la creación de la sociedad, en la creación de valores. En el caso de las instituciones que hoy reconocemos, hablamos ni más ni menos de la formación de los formadores. Efectivamente, en todo México y por supuesto en Michoacán, la formación de docentes constituye todo un proyecto educativo que se encarga de las escuelas normales. Al inicio, las normales eran consideradas como instituciones que ofrecían estudios de carácter técnico, elemental o tipo bachillerato. En años posteriores fueron elevados a nivel licenciatural. Concretamente en 1984, dando origen con ello a las licenciaturas que actualmente se ofrecen. Pero hace falta más. El reconocimiento debe trascender. Este u otro reconocimiento y se debe dignificar a estas instituciones como debe ser. Hoy queremos decirles a todas y a todos, gracias. De verdad, gracias a todas aquellas personas que diariamente son llamados maestros. A quienes comparten su saber y sobre todo a los que diario se levantan con la convicción de que desde su salón de clases están construyendo una sociedad mejor porque están educando a las mujeres y a los hombres del mañana. Esos que levantarán a nuestro Michoacán con esfuerzo, trabajo y dedicación. Feliz Día del Maestro. Voy a pedir a todas y a todos y me hace el favor de ponernos de pie. Siendo las 11 horas del día 14 de mayo del año 2019, damos por clasurada la entrega de reconocimientos al mérito docente por parte de la Comisión de Educación de este Honorable Congreso del Estado de Michoacán. Muchas gracias y muchas felicidades a nuestros galabonados y a las instituciones que hoy estamos reconociendo. Gracias. Compañeros, compañeras, pues ya nada más los invitamos a tomarnos la foto del recuerdo. Y no sin antes agradecer la presencia de todos y de todas, maestros y maestras. Y se nos pasaba también algo muy importante. Hoy nos acompaña en este recinto estudiantes de escuelas normales agrupados en la organización de normales oficiales del Estado de Michoacán, ONOEM. También estudiantes que arduamente han luchado históricamente contra los embates, particularmente de la reforma educativa que hoy, dicho sea de paso, esta comisión respalda la cancelación de la anterior reforma educativa para dar paso a la nueva reforma educativa que en el octavo párrafo del artículo tercero queda plasmado, que se va a fortalecer el normalismo a nivel nacional. Así es que muchas felicidades a todos y gracias a todos.